Entendemos la importancia de este evento, vamos a apoyar con agentes de tránsito y reguladores para el buen desempeño de la barata. Las recomendaciones de la Secretaría de Movilidad es acatar la directriz de los diferentes agentes de tránsito y reguladores que se van a encontrar en el sector. Todo esto en pro de garantizar una buena movilidad.